Sean todos bienvenidos a este video animado donde vamos a ver el proceso de recarga o adición de refrigerante por succión en aires acondicionados comerciales usando el juego de manómetro estándar primer método. Recordar tener a la mano los elementos de protección personal como gafas, cascos y guantes de nitrilo así como los diferentes equipos y herramientas requeridos para dicho proceso como llaves el hexagonal, llaves eletor, la válvula de control de flujo, bombas de vacío, pinzas amperimétricas, tanques refrigerantes, termómetros, balanza de carga digital, el adaptador T y válvulas de refrigerante. Paso para mangueras Vamos a iniciar nuestro proceso identificando las válvulas de servicio o rótulo de la unidad condensadora o externa. Recordemos que la válvula que está unida con la tubería más gruesa es la válvula de servicio o de succión del equipo, mientras que la que está conectada con la tubería más delgada es la válvula de líquido alta presión o descarga de la misma, tal cual como observamos aquí y aquí. Ahora verificando que el equipo esté encendido vamos a tomar un juego de llaves de boca fija y vamos a quitar el tapón que protege al puerto de servicio de la válvula de succión y también vamos a extraer los tapones que protegen a los vástagos tanto de la válvula de succión como de la válvula de descarga de la unidad externa. Ahora como medida de seguridad con una llave hexagonal o torque vamos a verificar que los vástagos estén desenroscados por completo. Para ello tomamos nuestra herramienta como estamos aquí y la colocamos sobre el vástago y hacemos torque en sentido antihorario tal cual como estamos observando aquí para verificar la condición que estén totalmente afuera o desenroscados. A continuación vamos a hacer el montaje de equipos y accesorios. Entonces para ello primeramente vamos a tomar una válvula de control de flujo y vamos a verificar que su volanta esté en posición OFF. Eso lo hacemos girando la misma en sentido antihorario y después de esta verificación procedemos a conectarla en el puerto de servicio de la válvula de succión de la unidad externa. Ahora vamos a tomar el juego de manómetros, el adaptador T y una válvula de bola cerrada y procedemos a conectar el adaptador T en el puerto de servicio del juego de manómetros y en este extremo procedemos a colocar la válvula de bola que va a estar cerrada. A continuación vamos a tomar la bomba de vacío y el tanque refrigerante con el cual vamos a hacer la adicción de refrigerantes y vamos a hacer la siguiente conexión. Vemos aquí que tenemos un tapón en el puerto de alta del juego de manómetros porque en este caso este manómetro no tiene escala de vacío y por tanto no lo vamos a someter a vacío. Por lo que lo podemos averiar, entonces para ello hacemos este primer método. Entonces vamos a tomar nuestra manguera azul y la conectamos del puerto de baja del juego de manómetros hacia el puerto de la válvula de control de flujo. Vamos a tomar la manguera roja, la conectamos del puerto de la válvula de bola hacia el puerto de la bomba de vacío y la manguera amarilla de servicio del puerto libre que queda de la T hacia el puerto de nuestro tanque refrigerante. A continuación vamos a hacer la purga de las mangueras que están presentes en... Bien, para la purga de las mangueras vamos a proceder a abrir la válvula de baja del juego de manómetros así como la válvula de bola que está acoplada aquí a la T. En el siguiente paso se procede a encender la bomba de vacío y abrir su válvula de vaso si la tiene. Entonces aquí la encendemos. Vamos a vigilar aquí la presión de vacío en el indicador de baja presión y lo vamos a hacer durante un tiempo de 30 a 45 segundos. Al finalizar este tiempo se procede a cerrar la válvula de baja del juego de manómetros, se procede a cerrar la válvula de bola, ponemos aquí y apagamos la bomba de vacío. Ahora para tener menos accesorios en nuestro montaje se procede a desconectar la manguera que une a la bomba de vacío con el sistema para posteriormente colocar un tapón en el puerto que queda libre de la válvula de bola. A partir de este momento vamos a pasar a la inyección de refrigerante al sistema o equipo. A continuación se procede a enroscar el vástago de la válvula de control de flujo girando su volante en sentido horario por completo hasta la posición ON. De esta forma obtenemos comunicación con el sistema y podemos verificar el valor de la presión de succión actual del equipo. Bien, ahora vamos a colocar el tanque refrigerante en la posición adecuada para una carga en fase líquida o en fase gaseosa sobre una balanza digital cuyo display debe estar en cero tal cual como estamos observando. En el siguiente paso se procede a abrir la válvula del tanque refrigerante de 2 a 3 vueltas con lo cual el refrigerante pasa y se encuentra en el cuerpo del juego de manómetros listo para ingresar al sistema. Ahora vamos a completar la carga de refrigerante. Entonces para ello se procede a abrir la válvula low para inyectar refrigerante y vamos monitoreando tanto la presión de succión que va a subir como el display aquí con la cantidad de refrigerante que se va a inyectar. Cuando lleguemos a la cantidad de refrigerante que se desea inyectar o a la cantidad o a la presión de succión deseada procedemos a cerrar la válvula low. Entonces veamos el proceso. Aquí vamos a abrir la válvula de baja para inyectar refrigerante. Vemos que la presión va a subir y vamos a monitorear acá. En este caso llegamos a 45, en este caso de inyección de refrigerante y cerramos. Si vemos que no hace falta vamos a abrir nuevamente la válvula low, veanlo aquí, y vamos a monitorear la presión como la cantidad. En este caso ya llegamos a los 50 que es lo que queríamos inyectar y cerramos nuevamente la válvula low del juego de manómetros y al mismo tiempo monitoreamos la presión de succión. Como ven es una carga intermitente y segura. Ahora si ya llegamos a la presión de succión deseada, así como a la carga de refrigerante deseado como vemos aquí, entonces se procede a cerrar la válvula del tanque refrigerante por completo. Miren aquí. Sin embargo recordemos que aquí nos queda una cantidad de refrigerante a alta presión que debe ser inyectada al sistema. Entonces, verificando que la válvula del tanque esté cerrada, vamos a proceder a abrir nuevamente la válvula de baja o low del juego de manómetros para que el refrigerante que está en esta sección pase por diferencia de presión hacia el equipo. Entonces veamos aquí. Veanlo acá. Cuando hacemos este proceso la aguja va a subir y nuevamente va a regresar a su posición. Al final del proceso vamos a tener la misma presión de succión tanto en la manguera azul como en la manguera amarilla. Bien, ahora después de este proceso nos vamos a tomar un tiempo para medir las corrientes de operación del equipo, así como la temperatura en el interior donde está ubicado la unidad interna. A continuación vamos a proceder a la desconexión segura del juego de manómetros y accesorios. Entonces para ello vamos a tomar una llave L y vamos a proceder a enroscar por completo el vástago de la válvula de descarga de la unidad externa con el fin de bloquear el fuego refrigerante. Miremoslo aquí, miremoslo aquí y vean en qué sentido lo hacemos para bloquear. Cuando se bloquee el refrigerante, ahora vamos a darnos cuenta que el compresor va a comenzar a recoger o almacenar el refrigerante presente en las tuberías, evaporador y el que está en la manguera del juego de manómetros. Entonces, después que enroquemos nos vamos a concentrar aquí en el indicador de baja presión de nuestro juego de manómetros y nos vamos a dar cuenta que la presión comienza a reducirse. Y cuando ella esté alrededor de 1.10 psi, vamos hacia la volanta de nuestra válvula de control de flujo y la vamos a desenroscar por completo girando la misma en sentido antihorario hasta la posición OFF. De esa manera ya no tenemos comunicación del juego de manómetros con el sistema e inmediatamente procedemos a restablecer el flujo de refrigerante del equipo. Aquí tomamos nuestra llave L y la giramos en sentido en este caso para desenroscar por completo el vástago y de esta manera restablecer el flujo de refrigerante en el equipo. Esta es una operación que tiene que hacerse bastante rápido. Bien, al final de este procedimiento vamos a verificar aquí las presiones manómetros deben estar en cero o menor de ellas. Entonces vamos a proceder a cerrar primeramente la válvula de baja del juego de manómetros para posteriormente proceder a quitar en este caso la llave L que utilizamos para bloquear el flujo de refrigerante. De la unidad externa podemos retirar ya las mangueras como vemos aquí y extraer nuestra válvula de control de flujo de una forma bastante segura. Y para finalizar se proceden a colocar y asegurar los tapones que quitamos para iniciar el proceso. Eso lo hacemos utilizando llaves de boca fija o llaves de expansión como las que tenemos aquí en la figura. Y con esta última acción hemos terminado nuestro procedimiento. Entonces les doy las gracias por su atención a este video. No olviden darle un like si les gusta y nos vemos en otro.